¿Qué es el conflicto de la Comunicación? Bueno, estamos con Diego Párez y Leandro Abram, periodistas y compañeros de la comunicación. Ellos han atravesado un conflicto y están en conflicto todavía con los medios masivos hegemónicos. Bueno, cuéntenos cuál ha sido el conflicto hasta ahora y qué perspectivas tenemos hacia adelante en el ámbito de la comunicación. Bueno, me parece que es una pregunta bastante amplia y compleja, pero bueno, por ahí empezar por el tema de Leandro, cronológicamente se empiezan a dar conflictos muy fuertes adentro de los medios de comunicación con una bajada de línea o un intento de bajada de línea y de coartar la libertad de expresión, que por ahí la puede contar mejor Leandro en el punto de lo que pasó en Sitio Andino. Y bueno, en Diero a los Andes fue otra situación, un poco ligada también a esta situación y también a cómo los medios masivos de comunicación ejercen el poder hacia adentro de su propia organización empresaria y cómo intentan desarticular las organizaciones de los trabajadores en detrimento de la calidad periodística. No sé si Leandro quiere contar. Bueno, pasamos. Mira, es difícil hablar de uno mismo, pero lo que sucedió básicamente, luego de algunas notas que evidentemente no gustaron demasiado en el gobierno provincial, digo, nada fuera de lo común, pero notas sobre investigaciones sobre los patrimonios de los funcionarios, algunas notas, digo, que por ahí no le gustaron demasiado a algunos ministros, publicamos una nota que el diario decidió publicarla, yo la escribí, la firmé, pero el diario es el que decide publicarla o no, publicó una nota referida a algunas pequeñas curiosidades en el patrimonio de algunos funcionarios públicos relacionadas a que alguno, qué sé yo, un ministro que no tiene auto, cuestión que a uno le resulta un poco extraño, o un ministro que tenía cinco casas el año pasado y este año vendió cuatro y solo tiene una, digo, hay algunos patrimonios un poco complicados en algunos ministros, solo lo resaltamos, digo, no denunciamos que se hayan robado dinero ni nada por el estilo, solo mostramos algunas curiosidades y bueno, casualmente ese mismo día, algunas horas después de publicada la nota, me llamaron de la gerencia de la empresa y me comunicaron que estaba despedido, sin causa, no me dieron demasiadas precisiones más, digo, sin causa, sin causa, la causa deberíamos preguntársela a ellos, pero bueno, mis propios compañeros del diario que en todo momento se han portado muy bien, me comentaron que fueron a pedir explicaciones a la empresa y que les dijeron lo obvio, que es que claramente tiene que ver con un llamado del gobierno provincial pidiendo, digamos, mi despido por haber firmado y publicado esas notas en el diario. Y en ningún momento el mismo periódico se hizo cargo de que la nota la solicitaron ellos también desde la línea editorial, digamos, ¿no? Sí, mira, los diarios hoy en día en algunas cosas son libres, hay una semi-libertad de expresión y en otras poco. Uno en ese medio podía sugerir una nota, como tiene que ser, digo, un periodista decía, che, estoy investigando tal tema, lo voy a investigar, lo voy a escribir y la voy a dejar pendiente para que el editor y la directora del medio en tal caso decidan si se publica o no. Eso hice. Dije, bueno, está este tema, lo voy a investigar, voy a escribir la nota y queda la nota pendiente, pendiente de publicación para que alguien la revise y decida editorialmente si se publica o no. Bueno, así fue, bueno, el editor y la directora decidieron que se publicaba y a las 3-4 horas ocurrió esto. Digo, tenían cierta libertad para poder escribir una nota o no, pero una vez que publicaban una nota no tenían, digamos, lo suficiente que tienen que tener para defenderla. No pasó una vez, pasó muchísimas veces que publicaban tal nota, el diario decidía publicar una nota y a las 2-3 horas llegaba un llamado y esa nota se eliminaba. Ese es el problema que tienen los diarios digitales, ¿no?, que no lo tenía el papel. Cuando una nota no gusta, se aprieta controlar, suprimir, se elimina y a otra cosa. Bueno, eso ocurrió muchas veces. Y, digamos, esto también tiene que ver con algo que desde los medios alternativos, comunitarios, populares, estamos disputando, que es la pauta, ¿no? Cuando al gobierno no le gusta algo, la libertad de expresión se cuarta y eso tiene que ver con qué rédito económico tiene el medio de comunicación, en este caso en el que vos estás, en función del gobierno de turno. Porque no hay ley de pauta, no hay a nivel nacional ningún tipo de legislación. Bueno, en el sitio andino, ¿cómo es que se maneja la pauta y qué impacto tiene sobre los trabajadores? Mirá, cómo se maneja la pauta es difícil que yo pueda saberlo. Lo que sí puedo decirte es que la pauta publicitaria para el medio es un pequeño porcentaje del motivo por el cual tienen el medio. En general, esos empresarios, ya me sé cómo se llame, pero la mayoría de los dueños de un medio hegemónico, tienen otras empresas que son las que realmente les dan sus ganancias. Licitaciones petroleras, licitaciones para obras públicas, lo que se te ocurra, publicidad en la vía pública. Los dueños de los medios de comunicación viven de otra cosa, no de los medios de comunicación, y tienen los medios de comunicación como un medio, por así decirlo, para presionar al gobierno y si algún gobernador no les da lo que ellos quieren, bueno, presionar con el medio de comunicación para eso. Según lo que me comentan, este es un caso en el cual no fue solamente por pauta publicitaria, sino relacionado a otros negocios que no vamos a saber, pero que son mucho más multimillonarios que una pauta publicitaria. Así que, ¿cómo es la pauta publicitaria? No podría saberlo exactamente, pero sí te puedo comentar que por ahí la gente cree que los medios viven solo de la pauta publicitaria, y en general tienen otros negocios, mucho más millonarios que lo que puede darle el Estado para comunicación y publicidad. Bueno, Diego. Sí, por ahí en este mismo tema, por ahí, digo, contando una anécdota, por ahí la audiencia y los televidentes pueden entender que es lo que planteaba Leandro, digo, acá hubo un medio de comunicación a nivel nacional que se intentó hacer pie en la provincia montando una redacción que le implicaba contratar a alrededor de 10 trabajadores, alquilar un espacio, contratar una imprenta, porque era un medio gráfico, y eso daba un total de costos por mes para llevar adelante ese proyecto. Eso y un 25% más es lo que pidieron en pauta publicitaria para arrancar. Y decían, bueno, le decían al gobierno, según trascendió, bueno, no, estamos dando 10 lugares, 10 puestos de trabajo. Pedían una pauta publicitaria que implicaba exactamente cubrir y tener ganancia inclusive sobre esa situación. Digo, más allá de los negocios que se generan alrededor de los medios de comunicación, digo, por ahí los empresarios abusan de su poder también para que esa herramienta les salga gratis, digo, o inclusive tener ganancias. Digo, después se dan también los tiros y aflojes alrededor de cuántos del monto. Pero digo, eso también entra dentro de un planteo que venimos haciendo hace rato desde el sindicato de prensa con respecto a la necesidad de acceder a esa información. Digo, no solamente el acceso a la información pública desde un periodista trabajando un tema, digo que ese es el caso de lo que le pasó a Leandro, digo, la información que él sacó fue en base a información que estaba vertida en un organismo público que tiene la responsabilidad de exponer esa información ante la sociedad y ante cualquier periodista que trabaja. Digo, hay algunas instancias donde los gobiernos exponen cuánto se gasta en pauta publicitaria y demás, pero digo, no hay un planteo exacto y una clarificación al respecto de esto que te planteo. Digo, a ver, cuánto incide la pauta publicitaria en el costo operativo de un medio de comunicación. Digo, los medios de comunicación que también deberían brindar información, porque es pública y es de interés público, de cómo les va. Digo, si es real que están atravesando las crisis económicas que dicen atravesar y cómo se plantea y cómo se ve esto en los papeles y en los esquemas de negocio de estas empresas. Y después podemos empezar a analizar también un montón de otra injerencia alrededor de los negocios que mantienen por afuera de lo que es el medio de comunicación. Y me parece que esto se está acrecentando y se está poniendo de manifiesto más explícitamente en este último tiempo. Digo, lo de Leandro es un hecho que va de la mano también de lo que pasó en Los Andes. Digo, en Los Andes, en Diario Los Andes, despidieron a ocho compañeros, uno de los cuales también había escrito una nota similar a la tuya. Y sumado a todo el esquema de cómo se maneja la redacción hasta ahora, o cómo venía manejándose hasta ahora, un intento de la dirección de la empresa de modificar el funcionamiento de la redacción alrededor de lo que nosotros no sabemos cómo va a ser. Entonces entendemos que si no sabemos cómo va a ser, porque no lo han clarificado ni ante los trabajadores ni ante el sindicato, preveemos que puede llegar a haber avances sobre derechos de los trabajadores. Y esto va en detrimento de la calidad de información. La ciudadanía por ahí no visualiza cuáles son los conflictos que atravesamos los trabajadores de prensa y dicen, bueno, este medio habla mal y mete en la bolsa a todos los trabajadores de prensa que taburamos adentro. Y yo trabajo en Diario Los Andes, la boca del lobo en cuanto a negocios espurios y en cuanto a manejo de la opinión pública. Y nosotros hacia adentro, inclusive no podemos discutir muchas cosas, no tenemos la libertad para discutir muchas cosas. Un caso paradigmático es la desaparición de Santiago Maldonado, Diario Los Andes recién publica algo, 6, 7 días después, cuando en Mendoza se hizo la primer marcha al respecto. Y no fue que en el medio ninguno dijera, che, está ahí un desaparecido, che, la familia presentó un avias corpus, che, se hizo una manifestación en tal lugar por esto. Bueno, nada, el medio hizo oídos sordos a esa situación y recién publicó algo al respecto de esa situación cuando se realizó una manifestación acá en Mendoza. Y después, también la ponderación de las noticias. Digo, a la segunda marcha de Santiago Maldonado yo escuché comentarios adentro del medio, de mismo algunos compañeros que tienen poder de decisión, como minimizando la marcha por la cantidad de personas. Y el hecho en sí ya es una aberración y ya implicaría una ponderación importante dentro del esquema de prioridades dentro del medio. Pero bueno, estos son los medios que tenemos. Hay que trabajar y por ahí los trabajadores de prensa y los periodistas en general, digo, estamos preocupados por esa situación, por cómo se da esta construcción de la hegemonía informativa dentro de los medios de comunicación. Por ahí no tenemos o no nos hemos sabido generar las herramientas para dar esas peleas hacia adentro de los medios. Pero bueno, es importante que la demos también hacia afuera y contarle a la sociedad cuáles son nuestras preocupaciones. Es difícil también porque no estás en el lugar en el que se deciden si las notas salen o no, ¿no? Esto que charlábamos hace un ratito. Una consulta que también quiero hacerles en función de, bueno, cómo se está leyendo también el avance de la tecnología es qué impacto ustedes creen que va a tener el avance de la convergencia y de la ley de la convergencia en el rol del periodista y en el rol del comunicador. Bueno, en el caso de ustedes en un medio gráfico, pero también deberíamos consultárselo a los compañeros que hacen televisión, a los que hacen radio y demás, porque sabemos que la convergencia, o explicamos para quienes nos ven y no lo saben, es un fenómeno económico, político y tecnológico que va de la mano de aprovechar la información en todas sus facetas posibles. Entonces, como nosotros agarramos una cámara, grabamos audio, video, también podés escribir, podés sacar fotos, digo, una sola persona va a poder hacer todo. Y en ese sentido, el medio no va a necesitar tantos trabajadores. Y eso es lo que sí están viendo desde las gerencias y los dueños de los medios de comunicación hegemónicos. Porque si vamos a costo cero, cuando más dinero ingrese a menos costo de trabajador, el medio se sostiene igual si uno genera la información. ¿Cómo se posicionan ustedes como sindicato? Y bueno, Leandro, digamos vos, ¿cómo lo ves como trabajador de prensa? Mirá, esto es una discusión que por ahí los trabajadores de prensa no nos hemos dado los espacios para discutir ampliamente. Yo tengo una opinión bastante formada al respecto y lo discutimos con algunos compañeros también. Digo, esta situación, digo, se vende también desde los medios de comunicación como una situación de, bueno, esto es lo que viene, esto es mejor, esto va a posibilitar que cualquier persona pueda contar lo que pasa en su lugar de cotidianidad. Digo, y también, digo, por ahí corre el foco de por qué están los derechos de los trabajadores de prensa, por qué existen los derechos de los trabajadores de prensa. Digo, el convenio colectivo de trabajo en la provincia y las leyes nacionales que amparan a los trabajadores de prensa tienen beneficios sobre algunas otras actividades en tanto y en cuanto permiten o intentan resguardar la libertad de expresión, la libertad de criterio, digo, y la posibilidad de expresar cuestiones que tienen que ver con la ética personal, más allá de la ética o la línea editorial del medio. Digo, y en ese sentido es que, por ejemplo, los trabajadores de prensa tenemos una indemnización especial, digo, porque nos resguarda de que el medio, al no gustarle la opinión, pueda decir, prescindo de vos. Digo, entonces, eso es lo que hacen las leyes laborales. Digo, en tanto la indemnización, pero también en las formas de trabajo. Y las formas de trabajo tienen que ver con metodologías de cómo se labura la investigación periodística, el chequeo de fuentes, la posibilidad de tener tiempo para corroborar que una información es correcta o es pescado podrido, como se dice en el medio. Digo, a ver, te pasan un dato de que un ministro se compró una casa y si vos no tenés el tiempo para chequear que si efectivamente en el órgano de difusión que tiene que ponerlo está reflejado, si podés hablar con una inmobiliaria que está cerca de la zona para ver si esa, digo, a ver, ir a catastro. Digo, implica un tiempo de producción. Y eso es lo que por ahí los medios de comunicación, en este avance que plantean de las tecnologías, quieren sacar del medio. Es sacarnos la posibilidad como trabajadores de informar a la sociedad correctamente. Digo, entonces, esa es la discusión y la disyuntiva. Digo, nosotros como trabajadores de prensa lo hemos planteado en diferentes situaciones y en esta semana, dado los hechos que se dieron, se ha discutido mucho y muy fuerte y muy ampliamente y eso está bueno también que se dé. Digo, nosotros no estamos en contra de las nuevas tecnologías. Además, digo, nosotros queremos participar de la discusión de cómo esas nuevas tecnologías van a incidir en nuestro trabajo. Ahora, lo que no podemos permitir es que eso vaya en detrimento de los derechos que garantizan que la sociedad sea bien informada y que nosotros podamos desarrollar bien nuestra profesión porque tenemos un sentido de responsabilidad como trabajadores pero además como comunicadores frente a una sociedad que merece buena información. Sí, exactamente. En concordancia con lo que dice Diego, creo que hay dos puntos fundamentales. Uno que tiene que ver con los derechos del trabajador y otro que tiene que ver con la calidad informativa. que, digo, si vamos a hablar de la gente, del ciudadano común, de a pie que no está dentro de un medio de comunicación es lo que realmente le va a afectar. Y significa que una persona puede haber estudiado o puede estar preparada para escribir una nota pero no para editar un video, no para sacar una foto, etc. Y uno que está preparado, que fue a la facultad para sacar bien una foto no está preparado para editar un video ni para escribir una nota. Bueno, ellos quieren que la misma persona haga todo y en el peor de los casos, que es lo que lamentablemente está ocurriendo en los medios ni siquiera que vaya y saque la foto, ni siquiera que vaya y escriba la nota sino que lo descargue de internet, que lo copie, que lo pegue. Entonces, digo, desde el punto de vista del ciudadano de a pie de la mujer que se prende y vea la televisión o entra a los diarios digitales o escucha la radio esa gente, digo, está consumiendo información de menor calidad y se da cuenta. Creo que la gente cree que no se da cuenta pero en el fondo sí. Dice, antes había buenas investigaciones antes todos los medios tenían información diferente, fotos diferentes hoy en día uno basta con dar un pequeño repaso de 15 minutos por los medios gráficos digitales o escuchar la radio, dos radios al mismo tiempo y tienen exactamente la misma información con el mismo enfoque porque tienen una persona que la descarga de internet descarga la foto, pone el título, lo copia y lo pega y para el medio de comunicación eso es igual de rentable que tener, digamos, si hablamos de rentabilidad eso le es mucho más rentable que tener un periodista y un fotógrafo que vayan al lugar de los hechos, que saquen la foto correcta o la foto que al fotógrafo le parezca la correcta porque los medios siempre van a ser la subjetividad y el periodista que escriba lo que a él le parezca que fue lo que pasó en el artículo, no hoy en día lamentablemente todos los medios manejan la misma información y digo, yo soy un poco pesimista en esto si estábamos preguntando qué creemos que va a pasar a futuro creo que tiene que ser una lucha que tengamos de aquí adelante pero si la decisión es solamente de los medios de comunicación y lamentablemente cada vez vamos a ser menos digo, si los trabajadores de prensa nos unimos nos ponemos todos del mismo lado y decidimos no ir a sacar una foto si no soy fotógrafo no escribir un par... a ver, ¿cómo te lo dicen? al fotógrafo le dicen, no, escribí solo un párrafo poné la foto y escribí un pequeño epígrafe no, yo no estoy para eso yo estoy para sacar la mejor foto que pueda y el periodista está para escribir la mejor nota que pueda no para que te digan, mandame una foto por WhatsApp eso es lo que pasa hoy en día te dicen, mandame una foto por WhatsApp un videito editado y escribí la nota y el trabajo de tres personas lo está haciendo uno y no solo es la reducción del puesto laboral sino es la calidad no solo lo está haciendo uno el trabajo de tres sino que lo está haciendo mal lo está haciendo con menos calidad de lo que lo podría hacer entonces por eso digo, uno es lo que ha dicho Diego que es, digo, las fuentes de trabajo que hay que defenderlas y por el lado de la gente lo que le afecta mucho a la gente es que la calidad periodística es peor que antes y va a seguir siendo peor y si hablamos, digo, de los gobiernos que le conviene más a un gobierno que una calidad periodística pobre que los medios publiquen todos más o menos lo mismo para poderlos controlar eso es lo que está pasando y a lo que lamentablemente me parece que se va a terminar profundizando cada vez más si no tomamos conciencia a todos y intentamos cambiarlo Por supuesto, bueno, la ley de servicios de comunicación audiovisual si bien no reglamenta o lo que queda vigente de la ley no reglamenta páginas web tampoco portales de noticias ni diarios en papel como es el caso en el que trabajan ustedes sí apuesta por los derechos de los trabajadores y el derecho a la comunicación y en ese sentido hemos peleado todos los que defendimos la ley para que no todos los medios digan lo mismo para que otros medios sí estén al aire radios, televisoras, como es esta y como nos decía una vecina que vino el otro día para que también el que está del otro lado mirando sepa que hay quienes acompañan desde la comunicación otros pensamientos críticos y otras ideas y no que la tele es una caja boba en la que el que lo está mirando se va a creer todo lo que dice no creo que eso sí ha sido una batalla socialmente dada que por más de que ustedes no puedan mostrar desde el otro lado como trabajadores lo que realmente piensan hay una conciencia crítica de la lectura de medios y eso ha acompañado últimamente a que los medios no tengan el control si se quiere de nuestras conciencias como por ahí algunos teóricos piensan por ahí que tengan un poco menos de control digo, me parece que como decías y la ley de servicios audiovisuales es una situación paradigmática en este sentido digo, se peleó muchísimo se discutió muchísimo se compartió con diferentes sectores de la sociedad diferentes actores de los medios de comunicación inclusive, las organizaciones sociales organizaciones sindicales y se planteó un esquema que llegó a conformarse en una ley con sus falencias, con sus riquezas y demás situaciones después, también la dificultad para avanzar sobre la aplicación de esa ley en muchos casos y la última situación a la cual nos enfrentamos todos como sociedad es a la violación de una ley que fue promulgada digo, en este sentido me parece que si bien aparecen actores como ustedes o otros medios comunitarios o cooperativas de trabajo en el caso de Tiempo Argentino en Buenos Aires o algunas experiencias que se están dando a lo largo del país en base a la pérdida de fuentes de trabajo el cierre arbitrario de un medio y los trabajadores haciéndose cargo de esa situación o cooperativas que empiezan a salir como el diario El Otro acá en Mendoza o algunas otras experiencias terminan desencadenando o metiéndose en la grieta de la información que manejan o que pretenden manejar estos medios digo, un caso paradigmático desde los medios chicos acá en Mendoza fue durante mucho tiempo un medio que se llamó Explícito Online que terminaba pasando donde laburaba un compañero con mucho compromiso con la profesión y la información y con la sociedad también donde se terminaban imponiendo temas a los grandes medios en base a que salían en un medio de ese tamaño que era relativamente chico y si bien tenía muy buena cantidad de lecturas no alcanzaba a incidir en el grueso de la sociedad pero terminaba incidiendo sobre como le marcaba medianamente la agenda a los grandes medios de comunicación digo, salió en explícito se replicó acá se replicó allá bueno, tenemos que decir algo porque no nos podemos hacer tanto los ciegos al respecto de este tema digo, y a nivel nacional digo, volviendo a la situación del trabajador de prensa y la profesionalidad con la que encara cada una de las funciones digo, un fotógrafo un redactor o un cronista de televisión que va con la cámara y hace digo, un reportero que hace el levantamiento de imágenes que claramente es una situación subjetiva y tiene que ver con un montón de situaciones no solamente de estudio sino también de oficio y de olfato y desde donde uno se para digo, un fotógrafo que hubiera podido meter en la tapa de Diario Clarín una de las fotos de la secuencia que esclarecieron el caso de Costec y Santillán digo y eso no hubiera pasado si no hubiera habido un reportero gráfico cumpliendo específicamente la función de fotógrafo retratando la situación y él no hubiera tenido el oficio para decir che, acá está pasando algo acá me voy a parar y voy a mirar para allá no para allá digo, y esa es una decisión personal que tiene que ver no solamente con los estudios sino digo, la formación en general pero además con la intuición de los años de experiencia laboral digo, y de oficio alrededor de esa situación porque digo el periodismo digo, más allá del estudio y demás termina siendo un oficio un oficio en tanto y en cuanto uno pretende hacerlo bien y mejorarlo cada vez más y es un constante aprendizaje sobre bueno, clarificar desde donde uno se para qué incidencia tiene eso en la sociedad y cómo voy reflejando yo la realidad digo, yo quiero dar luz sobre algo y eso es lo que a mí me interesa digo, dar luz sobre la oscuridad algunos para un lado algunos para el otro y cómo, en realidad cómo representan los medios esa realidad justo hoy trabajábamos con los chicos en la escuela y digo, qué hacen los medios con lo que sucede en la realidad bueno, tomamos una parte y la representamos en este caso ustedes bueno, acá son una parte de toda la crisis que están viviendo por dentro los medios gráficos televisivos y radiales en función también de lo que eligen para sus trabajadores y cómo cuentan lo que sucede o no cuentan lo que sucede en la sociedad al respecto lo que decía Diego yo tengo digamos, dos anécdotas que contar de lo que ocurrió en las últimas semanas uno cree por ahí que los medios de comunicación los diarios los periodistas que trabajan en estas empresas son la voz digo, que los periodistas de los Andes son la voz del diario Los Andes y no ocurre eso bajo ningún punto de dicta digo, a mí me despidieron la semana pasada me llamaron muchos periodistas de los Andes de uno y de todos los que se puedan nombrar pero luego no salió publicada la información en esos medios entonces la voz de los periodistas de esos medios no termina siendo la voz que representa el medio al respecto digo sí vale resaltar muchísimo la comunicación comunitaria porque las pocas entrevistas que me realizaron fueron en medios digamos que tienen que ver con esto Giramundo es uno de los ejemplos pero muchas La Mosquitera un gran número de medios comunitarios que me llamaron y que afortunadamente mostraron lo que está ocurriendo como siempre suelen mostrar lo que está ocurriendo la otra anécdota tiene que ver lo que decían de la televisión digo uno está muy enojado por ahí con la televisión es mi caso suelo decir no hay que ver televisión hay que apagarla hay que tirarla a la basura y alguien me dijo no lo que hay que hacer es enseñarle a la gente qué mirar qué televisión mirar cómo mirarla y qué sentido crítico hay que tener a la hora de ver cada programa televisivo querés ver la nata velo pero pensá que todo lo que te está diciendo puede tener algún motivo oculto algún pensamiento político o no digo introvertido en el medio entonces eso me parece algo a reforzar digo no yo estaba bastante enojado digo con los medios de televisión sobre todo televisivos porque me parecen los más espectaculares si hablamos de espectacular pero me dijeron eso y me pareció algo muy sensato digo no hay que intentar ir contra la corriente o intentar ir contra la comunicación porque vamos a perder siempre pero sí el ejemplo explícito que hablaba él intentar que hayan pequeñas vertientes de comunicación comunitaria y a esas tratar de que la gente aprenda a también escucharlas escuchar al otro escuchar el medio hegemónico pero también buscar la información en ciertos puntos que por ahí están más ocultos es más difícil llegar a cierto medio o a cierta radio pero meterle a la gente en la cabeza que tiene que intentar escuchar también esa campana y luego realizar su propio sentido crítico digamos ¿algo que quieran agregar? no, no cueste digo bastante estamos bien bueno les agradecemos a ambos por participar esto es parte de un segmento informativo de Giramundo TV nosotros hemos decidido por ahora no hacer un informativo semanal sino recuperar todas las voces de las televisoras y productoras comunitarias y sí destinarlos como informes a un horario en particular o a dos horarios como puede ser el mediodía y la tarde pero ir rescatando información de todo el país porque también vemos que situaciones como las de ustedes se repiten situaciones de otros trabajadores se repiten hay muchos despedidos en empresas empresas privadas y en el Estado que fue la primera gran limpieza que hizo el gobierno de Mauricio Macri y también estamos intentando en esta discusión de que comunicación hacemos construir otra pantalla posible y ahí entendemos por ejemplo que la tele no puede estar más construida por segmentos grandes como bueno me siento a ver informativo de 12 a 2 no tenemos que tener información disponible no sé cada 40 45 minutos cada 2 horas en bloques cortos porque ya nadie se sienta a la televisión estamos también nosotros en esta era de la convergencia evolucionando como consumidores y como productores tenemos que pensar en qué nos están viendo qué vida tienen para qué y bueno acá recibimos muchos mensajes de la gente que nos ve y eso lo incorporamos también a la construcción de la comunidad así que bueno nuevamente nos agradecemos y cuando quieran estos micrófonos van a estar abiertos muchas gracias gracias